recuerdan lo que dije en mi anterior vídeo que la puntuación del juego en google play estaba en un 3.5 bueno pues ayer revisé y está en 1.8 pero calma calma esto no significa que el juego va a cerrar gt arcades irá a la quiebra y sólo nos va a quedar la alternativa de jugar la versión china haciendo traducciones bamba con google translate aquí saqué una imagen de un texto cualquiera del juego en la versión china así que ocupemos google translate para saber qué cosa está diciendo luna ahora bien vamos a buscar la imagen ahora aquí está ok pongamos seleccionar todo y veamos qué dice el intruso que saltó sobre la colina a hoy de nagana usted sabe que el lugar donde pisa es un área prohibida como santuario cualquier acto de pisar será considerado como una contradicción casi no no siento la diferencia muchachos es como si estuviera jugando la versión de global totalmente como lo he dicho esto es un llamado de atención por lo general las review bombing no generan un impacto tan grande en las decisiones del de un desarrollador pero a pesar de todo gt arcade intenta enviar señales a la comunidad para mitigar su descontento cuál es el descontento de la gente pues básicamente se podría expresar en cuatro cosas la primera es la llegada del pabellón de skins y que para poder sacarle provecho tienes que compagar por los skins dejando esta funcionalidad mucho más ligada a la gente que invierte dinero en el juego o como muchos les dicen de forma despectiva pay to win la segunda cosa es el costoso valor de muchos packs de la tienda siempre siendo comparado con los costos más bajos que tienen packs similares en otras versiones como sea y chino y la tercera está atada al sistema de salmones en general algunos dicen que el drop es muy bajo otros dicen que la cantidad de fragmentos que cae es muy baja otros se quejan por ambas cosas y la última que posiblemente fue el gatillante de todo este movimiento social virtual gacha mobile se enseña fue la ausencia de el gatito de la fortuna durante el mes de diciembre donde gt arcade como explicación dijo que no había cumplido sus expectativas y no hay que leer entre líneas para entender lo que gt arcade quiso decir el gato de la fortuna está aquí para fomentar a la gente a comprar gemas ya sea para usarlo a full o para completar gemas para poder volver a usarlo en un nivel más alto etc y posiblemente la compra de gemas durante el periodo del gato no fue la que esperaba gt arcade así que en vez de poner promociones más atractivas durante el evento del gatito de la fortuna decidieron masacrarlo y hacer chapsui de gatito de la fortuna pues bien en vista de eso se esperaba que hoy lunes gt arcade lanzara un comunicado y eso fue lo que hizo el cual vamos a pasar a leer ahora mismo estimados santos después de una profunda consideración hemos decidido que uno se van a agregar más skins y más tickets de skins como recompensas en futuros eventos ok eso está bien significa de que van a dar la posibilidad según lo que entiendo acá de poder obtener diferentes skins como recompensas por evento como por ejemplo el shun navideño y además tendremos más alternativas para poder obtener tickets de skins para poder comprarlos en la tienda por más skins 2 se removerán siete skins de la tienda de skins cuáles son el skin de marine el de dead mask el de saori el que está vestida para invierno el de afrodita de piscis el de kiki este es importante el de krishna y el de la abadesa negra porque los van a remover bueno no tengo idea porque no para remover o sea no era necesario removerlo sino simplemente dejarlos en la tienda pero cambiarlos por qué sé yo porque costará tickets de de skins no digo de que cuesten lo mismo que cuestan otros skins gratuitos de la tienda como por ejemplo los trajes casuales de los cinco santos de bronce pero que costaran un poco más caros pero que estuvieran ahí pero luego pasamos al punto número 3 donde dice estos skins estarán disponibles en la star shop gradualmente cuál es la star shop la tienda donde puedes usar las piedritas azules que obtienes por hacer invocaciones ahora mi miedo de esto que acaba de anunciar gd arcade es que se les ocurra la tontería la tonta idea de reemplazar mensualmente o en algún momento el santo de oro que puedes canjear durante el mes por un skin ojalá no se les ocurra hacer eso y lo pongan en alguna de las cuatro alternativas que aparece también donde están los fragmentos los potenciadores etcétera ocupen uno de sus cubos para poner un skin aleatorio uno de estos skin que dicen que van a remover pero si se les ocurre reemplazar el santo de oro por un skin eso sería un error a mi parecer 4 volverán los 40 invocaciones diarias en el siguiente en la siguiente actualización y esto quiere decir ahora el día miércoles ok eso está bien y 5 dan los resultados de la encuesta del gato de la fortuna de que cuando quieres que aparezca permanentemente o sea no permanentemente pero cuando quieres que aparezca fijo cada cada mes si el primer lunes el segundo lunes el tercer lunes o el cuarto lunes de cada mes ganó el primer lunes de cada mes eso significa de que el primer gatito del año 2020 va a aparecer el lunes 6 de enero dos días antes de que poseidón desaparezca del vano gracias por el apoyo y ponen una foto de kiki tierno para que no los agarren a puteadas ok esto que acabamos de leer es un progreso como dije en mi vídeo pasado no no es un progreso con todo lo que pasó antes gd arcade dio cuatro pasos atrás y con esto volvió a avanzar cuatro pasos para quedar nuevamente en el punto de partida que estábamos antes que ocurriera todo este despelote no estamos ni mejor ni peor que cuando ocurrió todo este fiasco aún hay cosas que mejorar pero si hay algo que valorar es que están escuchando e intentan enmendar el desastre que ha ocurrido habrá gente que no estará conforme por supuesto obviamente porque puede que el enojo de muchas personas ni siquiera pase por estas medidas que gd arcade ha corregido así que esto tal no les va a afectar en nada y están en todo su derecho de seguir reclamando y dando a conocer su opinión mientras sea con respeto y bien fundada no consideren que esto es una victoria para nosotros y una derrota para el diabólico gd arcade vamos a emborracharnos esto es algo bueno para todos los jugadores en general todos estamos en el mismo bando y todos queremos que el juego perdure por mucho tiempo y lo sigamos disfrutando y tú qué opinas de todas estas medidas estás satisfecho si pusiste una calificación de uno pensarías en reconsiderar tu nota con este comunicado escríbelo en la cajita de los comentarios me interesa mucho saber tu opinión gracias por ver mi vídeo por favor suscríbete comenta y comparte únete a mis redes sociales todos los links están en la descripción del vídeo especialmente mi grupo de facebook y mi grupo de discos y nos vemos en la próxima nomidor y vamos a ver este ahora omita la máquina chennai y no la escape naturalmente lo comprenderá después de desentrañar la constelación se mueve en su propia órbita y el destino ha comenzado a cambiar por desgracia el santuario anunciará un viento sangriento recientemente igualito a global bueno no seré tan bueno para ser un caballero pero soy el mejor alumno del señor el caballero dorado de aries y me llaman kiki de apéndice y el caballero dorado de aires y me llaman kiki de apéndice y el caballero dorado de aires y me llaman kiki de apéndice y